Hola amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un nuevo video tutorial. El día de hoy, como habíamos prometido, vamos a unir dos proyectos en uno. El primer video, que fue del punto puff, ¿sí? ¿recuerdan? Y el segundo video, que fue del punto elástico. Ahora vamos a unirlos todos y vamos a hacer este maravilloso guante para el frío. Para el frío, no tan frío. Luego podemos hacer, si quieren, me pueden dejar abajo en los comentarios. Si quieren un video tutorial de una manopla completa, ¿sí? También hay uno que es este guante, pero aquí la manopla es quita y pon. Tenemos varios, tengo varios videos que puedo enseñarles cómo hacer, ¿ok? Entonces, materiales. Tijera, no puede faltar nuestra tijera, ¿sí? Nuestra aguja lanera para esconder las hebras al final. Nuestros marcadores de punto. Yo estoy utilizando este contador de vueltas. Vamos a ponerlo en cero, porque lo tenía en uno. Ahí está en cero. Nuestra cinta métrica siempre la tengo a la mano, aunque a veces no la uso mucho, pero siempre es buena de tenerla a la mano, ¿ok? Y por supuesto, en esta lana voy a utilizar la misma lana que he utilizado en estos videos anteriores. Es una lana de un grosor de 3 milímetros, por lo cual estoy utilizando también mi aguja de 3 milímetros, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. Para comenzar este proyecto, comienzo directamente por el punto elástico. El punto elástico, como habíamos dicho en el video anterior, lo hicimos con 10 cadenas, ¿ok? Entonces, vamos a levantar nuestro punto de inicio, nuestro punto de inicio, nuestra cadena de inicio. Cerramos bien apretadita. Y voy a comenzar con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Voy a trabajar este punto elástico con medio punto alto, ¿está bien? Bien, entonces comenzamos, levantamos nuestra labor con 2 porque es medio punto alto. Y nos regresamos a la tercera cadena que en realidad es la número 10. Introducimos nuestro gancho, perdón, tenemos que tomar, tomamos lazada, introducimos en la número 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, tomamos, nos quedan 3 y pasamos por todos. Medio punto alto, ¿está bien? Seguimos. Número 2, igual. Tomamos lazada, pasamos por la cadena de abajo. Nos quedan 3 aros, tomamos lazada y pasamos por todos. 2, siguiente 3, siguiente 4, 5, 6 y 10. Este último que está aquí, no se cuenta que es el primero, vamos a apretarlo un poquito más aquí. Ya tenemos nuestra primera vuelta, ¿sí? Vamos a colocar aquí, vuelta 1. Vamos a subir nuestra labor con 2 cadenetas, volteamos el tejido y vamos a tejer como enseñé en el video anterior de lo que es el punto elástico. No vamos a tejer en este primero, sino en el segundo, por la parte de adentro. Y tomamos lazada, introducimos el gancho, sacamos, tenemos 3 aros, introducimos y sacamos por todos. Volvemos a tomar lazada. Y número 10, no va a ser por dentro, sino va a ser por fuera. Tenemos 2 vueltas, ¿sí? Primera y segunda. Vamos a marcar la segunda. Volvemos a subir con 2 cadenetas. Volteamos el punto. Aquí se ven claramente las 2, ¿sí? Ahora, por la parte de adentro, 3 aros y pasamos por todos. Y así, 2. Y la 10 por fuera, ¿sí? No por dentro, por fuera. Tenemos ahora 3 vueltas, ¿sí? 3 vueltas. Amigas, amigos, ganchilleros y ganchilleras. Voy a subir 2. Así vamos a continuar, amigas y amigos, hasta que tengamos 15 vueltas, ¿ok? Voy a continuar y nos vemos cuando tenga 15 vueltas. Bueno, continuamos aquí. Aquí vengo para la vuelta número 15. Vamos por la vuelta número 15, ¿sí? Estoy, voy a terminar la vuelta número 15 y voy a explicar algo para poder seguir continuando con nuestro tejido, ¿sí? Recuerden que los puntos son puntos altos, de que son por la parte de atrás, la hebra de atrás de la cadeneta. Se me soltó, se soltó, ay, 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 ay. Y una vez que terminemos, no quiere, no quiere, no quiere tejerse, él no quiere. Una vez que terminemos, la número 15. Tengo la vuelta 15, ¿ok? Aquí, en esta vuelta, voy a tomar mi cinta métrica y voy a tejer. Esto me da 12 centímetros. Me está dando 12 centímetros. Vamos a ver si puedo hacer que esto centre un poquito y no se mueva tanto. 12, ¿ok? Aquí, la medida de este es aproximadamente 19 centímetros, ¿sí? 19 centímetros. Tengo 12. Normalmente con punto bajo son 32 vueltas, 30 vueltas. Aquí tengo 15, voy a hacer 14 más y voy a hacer 10 más, 10 más para que sean 24 y voy a tomar la medida en mi muñeca, ¿sí? Nos vemos entonces cuando tenga 10 vueltas más, entonces serán 24. Aquí estamos en la vuelta número 24, ¿sí? Estamos en la vuelta número 24 y vamos a terminarla para medirnos, lo voy a medir en mi muñeca, voy a hacerlo por mi muñeca. Recuerden que es un punto elástico y no debe quedar este tan, no es necesario que sea justo, justo la medida. Porque él va a tener elasticidad, ¿ok? Entonces, tejemos nuestro último punto por la parte de adelante. Este es 24, subí con 2 y estiré un poquito nada más para medir. Vamos a medir cuánto hay aquí. En este momento tenemos 18 centímetros. Quedamos en que este era 19, ¿verdad? Vamos a medir aquí. Mir, da perfectamente. 24, ¿sí? Perfecto. 18. Entonces, vamos a unir nuestra pieza, ¿sí? Vamos a unir nuestra pieza. ¿Cómo vamos a unir nuestra pieza? De la siguiente manera. Lo vamos a deshacer aquí porque ya quedamos en que era 24, ¿sí? Vamos a hacer solamente el último punto y nos queda libre, sin cadena ni nada, ¿ok? No tenemos nada. Este es el comienzo, ¿sí? Quiere decir que este es el revés. Entonces, el comienzo es el final. Empezamos. Es esta parte, la unimos junto con esta, ¿sí? Por aquí pasamos nuestra aguja, ¿sí? El primer punto. Vean que quedan exactamente juntos, ¿sí? Vean el hilo que da por la parte de afuera, ¿correcto? Porque luego este punto, este tejido, lo vamos a voltear. Entonces, hacemos un punto deslizado. Y nos quedó perfectamente unido. Y como tenemos 10 puntos y 10 puntos, nos va a quedar perfectamente unidas nuestras dos piezas. Nuestra pieza. Volvemos en el siguiente y hacemos punto deslizado. La siguiente cadena y punto deslizado. La siguiente cadena y punto deslizado. Y así vamos a seguir hasta el final. Ya hay un poquito de sombra porque ya está cayendo la tarde. Y aquí continuamos. Uniendo cadena con cadena. Vean que queda exactamente perfecto, ¿sí? Seguimos en la siguiente cadena. Solo hay que ver bien donde entra la cadena y donde termina para que no se nos vaya a saltar ningún punto. La última y la última. Y para terminar, nos vemos, vamos a mover esto. Vemos, aquí está. Hay como una especie de, de un huequito allí. A mí no me gusta dejarlo. Yo tomo una extra. Una extra. Aunque diga, aunque ya tenga los 10 puntos, yo tomo una extra. ¿Sí? Para que quede bien montadito arriba. El punto de inicio, que fue nuestro punto de inicio, va a quedar por la parte de adentro. ¿Ok? Hago una cadena, subo y voy a voltear mi tejido. De esta forma va a quedar ya listo nuestro puño. Bueno, entonces, vamos a sacar una conclusión aquí. Si nosotros hicimos 24, 24 vueltas, ¿verdad? Nosotros hicimos 24 vueltas y cada, cada vuelta tiene un punto, ¿verdad? Este quiere decir que tenemos que hacer alrededor de toda nuestra base para comenzar a hacer esta parte de arriba, que es el punto puff. Tenemos que hacerle una base, vamos a hacerle una base de medio punto alto. Y esa base debe constar de 24 puntos. Entonces, subimos con dos, ¿verdad? Y vamos a identificar bien dónde están esos puntos que vamos a tejer. Este sería el primero, ¿verdad? Porque está justo aquí, debajo, encima de... Disculpen, agarré mal. Aquí. Y tengo el primero, medio punto alto, ¿correcto? Ahora vamos para el segundo. Tomo la asada y vendría a ser este de aquí. Y introduzo, introduzco mi gancho, saco y paso por todos, ¿sí? Podemos colocar aquí para identificar un marcador de puntos. Aunque esta que está bien clara la unión, ¿dónde está la unión aquí que acabamos de hacer? Perfecto, ya puedo quitar esto. Me voy a contar por ahorita vueltas. Entonces, seguimos. Entonces, seguimos. Seguimos. Tomamos la asada. ¿Dónde viene el próximo punto? Viene aquí. ¿Sí? Introducimos el gancho y sacamos y pasamos por todos. Uno, dos, tres. ¿Verdad? Viene el siguiente. Cuatro. Cinco. Es un poco complicado porque recuerden que esta es la parte del lateral. Entonces, está un poquito difícil de hallar ahí el punto, pero más el punto está. Fíjense que lo que yo les decía de terminar los puntos, terminar el punto este por la parte de afuera, hace que quede prolijo. Hace que quede todo recto. ¿Ok? Vamos a continuar. Acá vamos a hacer este aquí. Vamos a hacer el de abajo, entonces. Aquí está. Continuamos. Y así vamos a seguir hasta llegar al final 24. 24 puntos y nos vemos ahorita. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Tenemos aquí. Ya llegué al número 24, 23. Entonces, vamos a contar. Aquí se puede ver. Sí. Aquí tengo uno, ¿verdad? El primero. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Me falta solamente uno. Me falta solamente uno. Voy a quitar aquí este punto y voy a quitar aquí este punto y voy a 24. Cerré. ¿Ok? Cerré. 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 Gracias.